y terminamos el día de hoy, venga, vamonos el castillo, uno de los castillos chiquitos pero vamos a ver que tal, espero acordarme, creo que si era por abajo no recuerdo y aquí hay que esperar un poquito arriba, si es por arriba, muy bien si no tengo dos burbujitas, entonces todavía hay chance, todavía hay chance cuatro, me falta una última la quinta, creo que ya voy a llegar con el disque Bowser que onda carne que onda carnal, aunque te quieres llevar a Peach a mí ese chiquito ahí está adiós amiguito super bien super, super bien hola amiguita Peach a la torre ahí está el Bowser, de verdad ya se la está llevando vamos a rescatarle en los siguientes episodios en los siguientes mundos para rescatar a los...